Arturo Aquino, una peculiaridad tuvo la definición de este partido. Un penal tuvo Independiente sobre el tramo final, fue expulsado el arquero Ignacio Odón, en el arco se quedó Arturo Aquino porque ya había completado los cambios reglamentarios nacional, remató Melgarejo afuera, desviado, desperdició la posibilidad de empatar Independiente de Campo Grande. Veíamos a Oscar Vicente Escabone, creo que va a ser homenajeado hoy por la directiva del Olimpia, si al menos dieron esa información, había donado una deuda importante que tenía con él en el ejercicio de su presidencia en el Olimpia. La comisión directiva de Olimpia va a reconocerle ese generoso aporte a Oscar Vicente Escabone, expresidente de la institución. Estamos con Gabriel Casenave, con Víctor González, con Diego Orlón, todo el equipo periodístico y humano de Teledeportes Paraguay, junto a los técnicos, a los productores, para transmitirles, Olimpia General Caballero, como ya es una constante en cada una de las presentaciones de Olimpia en el campeonato, una gran concurrencia de vuelta hoy en el Defensores del Chaco. Apareció también Nery Alberto Pumpido ahí en la boca de salida del túnel. Saludamos a Casenave. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén Darío. Saludos a la teleaudiencia. Una linda tarde después de otro día lluvioso en este verano que tiene estas características, pero ahora el clima está perfecto, no se hace, no se siente tanto calor y de esa manera es ideal la temperatura para este partido que se va a jugar dentro de algunos minutos aquí en el Defensores del Chaco. A ver, ¿se escucha? Es que yo te agradezco el día de la Universidad de México para hacer un merecido homenaje al doctor Óscar Vicente de Cabona. Muy bien. Ex presidente del Club Olimpia y tercera generación de verdaderos pilares Mancho Merido Club. Su abuelo Vicente, desde el año 55, acompañó al presidente Manuel Ferreira y luego a Elías Saba y a los presidentes sucesivos y fue durante el año 67 presidente de nuestro querido club. Y su padre, Chongo, fue el año sucesivo, año 68, presidente de nuestro club. Y luego, el padre de Óscar Vicente y Óscar Vicente acompañaron a los queridos clubes durante los 25 años de presidencia. Así que le creemos que es una franqueta de homenaje a la familia Cabona, que muy merecida se la tiene. Querido Óscar, es un pequeño homenaje a la familia Cabona y al presidente Cabona. Ya la comisión directiva había lanzado un comunicado agradeciendo el gesto a Óscar Vicente Escabone. Ahora se hace este homenaje ante una multitud con la transmisión televisiva en vivo. Allí está esta plaqueta de reconocimiento al doctor Óscar Vicente Escabone. Sí, está su nombre allí, si bien lo mencionó Recanate, de que esto también es extensivo a tres generaciones de presidentes del club Olimpia. Muy emocionado el doctor Óscar Vicente Escabone, no puede decirlo de otra manera, porque él... Hasta ahora impalible el tanque. Quintana autoriza. Silencio. Suspienso del estadio. ¡Ferreira! ¡Ferreira! ¡Gol de Olimpia! ¡Ferreira! El tanque, con estilo, descolocando totalmente el cuello que se inclina sobre el costado de derecho. Olimpia tempranito se pone en ventaja para entusiasmar a su público. Cero, gran defección de Ferreira. Olimpia uno, general caballero cero. Sigue siendo infalible, un 100% de aciertos, y en este momento también más que oportuno. La primera pelota que lanza Olimpia hacia el arco, ya logra el gol a través de esta jugada en la cual existió la pena máxima, y como siempre Ferreira la transformó en gol. Faltó precisión, insiste Fernández, va a buscar Hinterleiner, bajó, tocó por derecha, viene el centro de Cobarro. Bobadilla le rebota, ¡Gol! ¡Batú! ¡Gol! ¡Gol de general caballero, Sergio Patu Fernández aprovecha el rebote! Feo error de Bobadilla, una pelota que parecía absolutamente controlable. Le rebotó al portero, este centro del capitán Escobar, aprovechó Sergio Fernández, empató general caballero, el partido está uno a uno. Sí, realmente aquí no hubo una sensación previa de gol, porque el centro parecía demasiado manso, como para que no haya sido dominado por el arquero Bobadilla. Un pique previo, pero aún así era una pelota de... Fernández, de vuelta a Ceballos, va Ceballos, ¡Cevallos! ¡Gol de Olimpia! Pablo Ceballo también descolocando el arquero Arguello Ceballo pone nuevamente arriba Olimpia Olimpia que quiere seguir encaramado en la punta del campeonato así resolvió Ceballo 1 invasión Olimpia 2 general caballero 1 pateando más bien hacia el medio Ceballo cuando se había arrojado hacia su... sale Ariosa Ariosa para Olimpia metió la pelota larga está cerrando Armando González sale el arquero hay dura gana Ceballos y está Ceballos tiró Ceballos con el tiro ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia! Pablo Ceballos aprovecha el regalo enormes dudas entre Armando González y el arquero la pelota le queda a Ceballos no falla el goleador le una manda la pelota al arco pega en el pote se mete adentro Olimpia liquida el expediente que se llama general caballero y comparte con libertad la punta del campeonato Olimpia 3 general caballero 1 si una indecisión de Armando González se lleva con la mano la pelota